¿Qué onda, gente bonita? Somos el Grupo Víctor Mendoza y su legado. Mi nombre es Víctor Mendoza, requinto y primera voz. Mi nombre es José Río, soy bajo eléctrico y segunda voz. Mi nombre es Héctor López y toco la armonía. Pues todo el área de Tijuana, Rosarito y en Tecate, si nos contratan, también podríamos ir. Pero más regularmente aquí en Tijuana, en Antos y fiestas privadas. Nosotros tocamos sierreño campirano y nos basamos más en canciones viejitas, norteñas y igual sierreñas. Pero a nuestro estilo, pues. Pues yo digo como todo grupo, como todo artista, es llegar a lo alto y ser reconocidos por mucha gente a nivel regional y en el género. Fue por ver al luchar contra todo tu encanto y yo arriesgué con ti. Y una canción con Enigma Nocteño, Hijos de Barrón o algo parecido. Pues mis juegos principales es jugar fútbol y los videojuegos también, jugar Play 4. Los míos, pues, la música de mis carros, me gusta mucho. En tu alma motilar, el amor, el amor, el amor. Claro que sí, ahorita estamos trabajando en un disco completamente inédito, en composiciones mías y de un familiar mío. Y esto es Víctor Mendoza. Pues ahorita estamos trabajando más con uno que se llama Estar Contigo. Muchas gracias a Music Productions por la oportunidad de la grabación y de la entrevista. Y aquí les vamos a dejar las redes sociales que es Facebook es Víctor Mendoza y su legado. Y Instagram es Víctor John Bajo Mendoza John Bajo Oficial. Muchas gracias y esto fue Víctor Mendoza y su legado.